Estaba haciendo el recorrido normal por el salón a ver si había alguna necesidad para hacer y de repente me encuentro con esta gente que ya los veníamos siguiendo por el sistema de seguridad que ya nos habían robado en dos ocasiones, entonces me parecieron que eran los mismos, entonces cuando paso al lado de ellos les detecto que tenían el carro lleno de vías, que era lo que generalmente nos robaban y ahí me voy para la línea de cajas y le digo a una de las secretarias que llame a la policía urgente y lo llamo a mi primo Iván y a Sergio, uno de los chicos que trabajan con nosotros y ahí les comento que nos estaban robando, que eran lo mismo de siempre y que esta vez teníamos que pagar antes de que se vayan del negocio. ¿Qué se estaban llevando? Y en el carro estaba lleno de bebidas alcohólicas, más o menos había más de 15 botellos. ¿No es la primera vez? Nos decías recién que ya estaba, digamos, ya sabían cuáles eran las caras, cuáles eran las personas que les venían reiteradamente robando. Sí, sí, sí. Definitivamente hay gente que se dedica a esto, que vienen de Alta Gracia y bueno, espero que no vengan más de esta vez. ¿Qué edad tenían? Más o menos entre 30 años, 30 y 35 años. Bien, pero finalmente la policía los pudo tener. Sí, sí. Actuó muy rápido. La verdad que los llamamos cuando los detectamos y a menos de 10 minutos ya estaban acá. La verdad que felicitaciones a las fuerzas de la policía porque actuó muy rápido. ¿Una mujer también los estaba acompañando? Sí, eran dos hombres y dos mujeres, que son los cuatro que generalmente vienen. Por las cámaras detectamos que una de las veces habían venido con unos nenes y son familiares, son familiares entre ellos y la mujer logró escapar. ¿Los hechos siempre se llevan lo mismo o por ahí cambian los productos o la calidad de los productos que se llevan? O sea, si bien se dedican a eso, no lo deben tener planificado, lo deben venir, lo deben ver en el momento, pero generalmente son bebidas alcohólicas, son bebidas alcohólicas. ¿En un lado de los robos que ustedes tuvieron aquí en el IPR ¿siempre fueron esas personas o por ahí otros autores? Y de los últimos tiempos, los robos grandes que tuvimos fueron estas mismas personas, por lo que pudimos detectar en el sistema de seguridad, sí. ¿Cómo fue esa situación y cómo continúa ahora? Es decir, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar ahora? Bueno, ahora está Julio Arce, está viendo el sistema de cámaras, él tiene ya todo un circuito organizado de seguridad y ahora estamos reviendo la situación y para tomar acciones correctivas, para que no vuelvan a suceder. ¿A qué hora ocurre esto? A las 19.30. ¿Siempre en ese mismo horario? Siempre en el mismo rango horario, siempre en el mismo rango horario.